Ileana Alvarado, secretaria de Seguridad Pública, expresa que el robo de vehículos sucedió en el territorio de Zacatecas. Esto ocasionó un intenso operativo con sobrevuelos por la zona y se reforzaron las estaciones de Guadalupe Victoria, Santa Clara y Vicente Guerrero. Ese incidente que ocurrió en las primeras horas del día de ayer fue realizado en el territorio correspondiente a Zacatecas, como lo acaban de mencionar. ¿El robo de los vehículos? Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos identificado alguna.